Ellos, todo lo malo que ellos podían atribuirle a él, se lo atribuían. Ellos lo observaban a él constantemente para hallar en dónde podían encontrar una falta, y ellos nunca hablaban de sus cosas buenas. Ellos siempre estaban encontrando algo con lo cual ellos lo podían menospreciar y decir, ven ustedes, miren esto, si él fuera un hombre de Dios, él no hiciera eso de esta manera, o si él fuera un hombre de Dios, él no hiciera eso de esa manera. Ellos estaban tratando de oscurecerlo para conseguir que el pueblo no le creyera. Esa es la obra del diablo, y esa antigua treta nunca ha cesado. Hay muchas ocasiones en que un ministro va a cometer un error, y si él llega a un vecindario, un precioso hermano, quien está tratando de hacer lo que está correcto, y de dirigir correctamente a la gente, todo lo que el diablo le pueda señalar al incrédulo, o al así llamado cristiano, en ese vecindario, para atribuirle lo malo a ese hombre, él lo señalará. Como ustedes saben, la verdadera manera cristiana, es no decir todo lo que uno pueda decir acerca de un hermano. No digan las cosas malas de él, solo digan las cosas buenas de él, solo digan lo bueno que ustedes saben tocante a él. Si hay alguna cosa que está mal, déjenle en paz. De todas maneras, el pobre hombre ya tiene lo suficiente en contra de él. No traten de tomar un asalón y empujar a un hombre más profundo en la zanja. La actitud cristiana es levantarlo y sacarlo de la zanja. Ve, nunca traten de empujarlo más profundo. Él ya está allá abajo. Traten de ayudarlo a salir. Pero demasiados de nosotros hoy en día, demasiada gente hoy en día, lo diría así, trata de hacer eso. Si ellos pudieran conseguir alguna u otra cosa que pudiera decir que es en verdad muy mala, miren, por ejemplo, si uno de ustedes, hermanos, cometiera un error e hiciera alguna cosa que esté errada, lo cual ustedes están sujetos a hacer eso, yo también lo estoy, todos nosotros. Pero mientras que sigamos adelante, recordemos que somos hermanos. Somos hermanos. Y si hay peleas, peleemos unos con otros. Traigámoslo aquí. Traigámoslo ante nuestros hermanos y arreglémoslo. Miren, de esa manera lo hacíamos en la familia Branham. Si uno de los pequeños hacía algo, ellos iban y se lo decían a Bill, porque yo era el mayor y yo tenía que pararme ahí y ver cuál estaba bien y cuál estaba mal. Bueno, mi decisión era que si ellos, cuál estaba bien y cuál estaba mal. Si ellos todavía no lo creían, entonces ellos se iban a mis espaldas y lo resolvían a golpes, pero ellos todavía eran hermanos. Ven ustedes, ellos se peleaban en el patio de atrás, unos con otros, y peleaban en el patio de enfrente a favor de los unos a los otros. Así que así era, ven, y es, todavía éramos hermanos. Bueno, de esa manera nosotros, nosotros tenemos que hacer esto. Ven, si ustedes tienen alguna cosa contra alguien, contra su hermano, no le digan a alguien más acerca de eso si es algo errado. Lo bañan a él y díganselo. Y entonces, si él quiere discutir con ustedes, entonces lleven a alguien más con ustedes, entonces lidien con ello de la manera que dice la Biblia. Pero Jesús, ellos, ellos trataban de encontrar cada sombrita que pudieran encontrar para tratar de menospreciarlo a él ante la vista del pueblo. Y eso es lo que quiere el diablo. Ellos quieren, ellos quieren dañar la influencia de ustedes ante la gente. Esa es la razón que ustedes quieren tener cuidado con lo que hacen. Caminen como verdaderos hombres de Dios, hablen como hombres de Dios. Ven, actúen como hombres de Dios, vivan como hombres de Dios, porque vuestro adversario, el diablo, como guión rugiente, anda alrededor tratando de deberar lo que pueda. ¿Por qué hicieron ellos esto? Ellos estaban celosos de él. Esa fue la razón por la cual lo trataban de menospreciar. Estaban celosos de su ministerio. Y esa era la razón que lo estaban tratando de menospreciar. Ven, él tenía el ministerio de Dios y ellos sabían eso. Pero eso era contrario a su credo, así que ellos lo estaban tratando de menospreciar. Hacían todo lo que él, cada pequeño defecto que ellos pudieran encontrar para deshacerse de él. Ellos querían que él desistiera. Querían que el pueblo lo denunciara a él. Ellos querían decir, miren, este hombre no es nada. Miren esto. Miren, ahí está él. Él, él, él hizo esto. Y ustedes saben que eso no está bien. Hemos sido enseñados toda nuestra vida que debemos creer a los ancianos. Y aquí está él. Se paró ahí mismo y reprendió a ese anciano. Él no estuvo de acuerdo con la tradición de los padres y hemos ido y debemos creer la tradición de nuestros padres. Eso nos ha sido enseñado por cada rabí por todos los años. Y aquí viene este hombre y no está de acuerdo con ellos. ¿Ven? Bueno, un hombre como ese no es apto para ser un predicador. ¿Ven? Ellos lo estaban tratando de menospreciar. Pero con todo eso, los que le creyeron y le amaron y habían visto sus milagrosas señales escriturales, rehusaban ser impedidos por ellos. No, señor. Aquellos que le creyeron, aquellos que le creyeron, le creyeron. Aquellos que le amaron se pusieron al lado de él. Ellos rehusaban ver lo que otros le señalaban. Oh, si pudiéramos ser así. Si tan solo pudiéramos rehusar ver si alguien viniera por aquí y dijera, ¿sabes qué? Ellos dicen que tú eres pentecostal, no por denominación. Bueno, tú eres un, tú, tú eres uno de esos que bautizan el nombre de Jesús. Sí, eso es correcto. Bueno, déjame decirte algo. Yo conozco un hombre que una vez fue bautizado así y él hizo tal y tal cosa. Pero miren, eso no tiene nada que ver con ello. Es un demonio tratando de oscurecerlos a ustedes. Ellos siempre están tratando de señalarle a algún barco viejo que naufragó sobre la costa del mar. Pero ellos no les están señalando a ustedes a ese que terminó sin peligro el viaje. Eso es correcto. ¿Ven? Eso es correcto. Ellos siempre están tratando de mostrar a un cuervo como a Carnada y decir, este es el ejemplo. Aquí está el que lo causó. Oh, yo sé de un cierto predicador que era un predicador de la santidad y él hizo esto, eso o lo otro. Pero ellos no le señalan a los otros que no eran de la santidad que también hicieron eso. ¿Ven ustedes? Y ellos no señalan las grandes cosas que Dios hizo. Como alguien diría, oh, este hombre aquí se fue a un extremo. Él se fue demasiado lejos. Él quizás sí se fue demasiado lejos. Él fracasó. Él se fue demasiado lejos. Llegó a ser un fanático. Él quizás hizo eso. Pero mientras ellos señalan, a uno que se fue demasiado lejos, que acerca de estos millones que nunca se fueron lo suficientemente lejos, ellos fallan en ver eso. ¿Ven lo que quiero decir? Así que la gente trataba esos fariseos y saluceos e hipócritas y herodianos y todos trataban de oscurecer a Jesús. Pero esos verdaderos creyentes, los que fueron predestinados a escuchar ese mensaje, lo escucharon y no vieron falta en ello en lo absoluto. Es lo mismo ahora. Esos quienes le creen le aman. Esos quienes le creen no ven falta en él. Ellos no ven ninguna herejía. Ellos no ven nada errado. Ellos no ven nada errado con su palabra. Ellos no ven nada errado con su pueblo. Ellos solo ven a Jesús y eso es todo. Ellos, ellos son. Ellos son predestinados para la vida eterna. Así que ellos solo se ponen al lado de Jesús y ahí permanecen. Solíamos cantar un himno. El hermano Roy Robertson y solíamos cantar un himno aquí. Imagino que era como en el tiempo cuando usted empezó a venir aquí. Tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Yo empecé con Jesús y llegaré hasta el fin. Prefiero caminar solo con Jesús y tener de almohada una piedra como Jacob. Bueno, ustedes han oído el pequeño himno. Eso es correcto. Yo prefiero tomar el camino de la discordia. Tomar el camino de los despreciados. Tomar el camino de los que se habla de ellos y caminar con Jesús sin ver una falta en ello en absoluto. Sin ver el error del otro compañero sino solo seguir caminando. Eso es todo. Miren, de esa manera ellos lo hicieron con Jesús. Ellos no. Ellos no. Y ustedes le deben enseñar a su gente, ustedes pastores, a hacer lo mismo. Si alguien viene y dice, bueno, tú sabes, tu iglesia, ellos eran así y así, ellos no. Sí, señor. Puede que haya una bocena de ellos sentados ahí en ese momento, pero que acerca de ese sentado ahí que está correcto. Ven, ustedes sencillamente están, ustedes están, ustedes están. Ustedes no pueden ver el bosque a causa de tantos árboles. Eso es todo. Eso, eso, eso otra vez. Ven ahora. Y así que ellos trataron, ellos no estaban dispuestos a admitir que él estaba haciendo la obra de Dios. Así que ellos estaban tratando de sembrar discordia y hacer que el pueblo no creyera. Pero esa gente que le creyó a él se quedó con él, se puso a su lado. Como ustedes saben, yo pensé aquí, tengo anotadas aquí un par de personas, el hombre ciego no se dejaba cambiar por ellos. Ese hombre a quien él le había dado su vista. Nosotros conocemos la historia. Y además, él les hizo a ellos una pregunta muy pulsante. Miren, ellos llegaron ahí y Jesús pasó por ahí y él era un hombre que era despreciado y odiado. La Biblia dice que él iba a ser rechazado, sin atractivo para que le deseemos. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Él fue un varón de dolores experimentado en quebranto. Y como es que toda la Biblia dice lo que él sería, él sería despreciado y desechado. Y nosotros vemos a ese hombre. Miren, aquellos que creyeron la palabra, ellos sabían que las mismísimas cosas que Jesús estaba haciendo, y las cosas que eran de su vida, ellos sabían quién era él. Así que ellos no le podían atribuir ninguna tacha porque ellos no podían ver eso. Y como ustedes saben, de todas maneras, el amor es ciego a esas cosas. El amor cubrirá multitud de pecados, como ustedes saben. El perfecto amor echa fuera el temor y el pecado y toda discordia. El amor hace eso. Miren, este hombre ciego estaba sentado ahí y Jesús y sus discípulos pasaron. Y yo pienso que Jesús les dio aquí una pequeña lección. Cuando ellos vieron a este pobre hombre ciego, ellos pensaron, bueno, mira, seguramente que hay un pecado en alguna parte detrás de eso. Cuando nosotros vemos que algo le sucede a un hombre, siempre decimos, bueno, él pecó, él se salió de la voluntad del Señor en alguna parte. El hermano poned y chocó el carro, él estaba fuera de la voluntad del Señor. Eso no es exactamente correcto. No, Señor, no lo es. Dios permite esas cosas. Jesús se volvió y les enseñó una lección. Ellos dijeron, su padre debe haber pecado o pecó su madre o pecó al mismo. Jesús dijo, ninguno de ellos pecó, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Amén. Ven, Dios permite que las cosas sucedan solo para que las obras de Dios se manifiesten. Miren, y así que él dijo, le dijo al hombre y le dio su vista y él se fue por su camino. Y ahí vinieron los fariseos cuando la fama de eso se extendió por ahí. Ahí estaba un hombre que era ciego sentado ahí mendigando y ahora él podía ver y ese era el rumor entre ellos. Yo, hermanos, eso provocó algo. Y ahí vinieron ellos y ellos vieron que el hombre ciego podía ver y primero ellos fueron quisieron encontrar alguna manera de poner un temor en todo el pueblo porque ellos ya habían dicho si alguno va tras esta nueva doctrina y este nuevo profeta llamado Jesús de Nazaret inmediatamente les devolveremos sus papeles y compañerimos la iglesia. Ellos no podrán venir más a la sinagoga. Si ustedes se asocian con él asisten a una de sus reuniones o alguna cosa así usted ya no puede venir a la sinagoga. Así que ellos querían hacer una gran demostración de eso porque le odiaban. Ellos no estaban pensando en ese pobre hombre ciego sino que ellos querían hacer una gran demostración para hacer que el pueblo se mantuviera alejado de él. Ellos dijeron que querían interrogar a su padre y a su madre así que fueron y trajeron al padre y a la madre. Ellos dijeron ¿es este su hijo? Él dijo sí señor. ¿Nació el ciego? Sí señor. ¿Y cómo puedes ver ahora? Y el padre y la madre tenían miedo dice la Biblia porque ellos sabían que ellos eran expulsados de la sinagoga si ellos admitían que era. Y ven ahí ellos se estaban volviendo atrás. Ellos dijeron mira sabemos que este es nuestro hijo o probablemente habían unos cuantos miles de personas paradas allí pero si él pudiera si esos fariseos apestosos pudieran tan solo ponerle una tacha en su nombre ahí mismo o hacer algo para asustar al pueblo ellos no hubieran corrido de ahí de esa reunión ven toda su influencia se hubiera perdido así que ellos dijeron un grupo de ellos llegó ahí con sus vestiduras sacerdotales puestas y dijeron hablen por él ellos dijeron nosotros sabemos que este es nuestro hijo sabemos que él nació ciego pero ¿cómo ve ahora? no lo sabemos ustedes preguntadle a él edad tiene ven muy bien así que ellos fueron y lo encontraron dijeron ¿quién te dio tu vista? ¿cómo te salvó él? él dijo uno llamado Jesús de Nazaret me dio mi vista y ellos dijeron da gloria a Dios dijeron bueno nosotros sabemos que ese hombre es pecador dijeron y dijeron ¿de dónde es él? él dijo no lo sé él solo pasó y me sanó y eso es todo lo que yo sé al respecto yo sé una cosa sé si él es pecador no lo sé yo no lo sé yo apenas conocía al hombre hoy pero si él pudo darme mi vista una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo estoy seguro de eso porque yo estaba ciego hace media hora y ahora yo tengo tan buena vista como cualquiera de ustedes así que yo sé que yo puedo ver oh qué reprensión les dio así que ellos pensaron bueno él dijo bueno dijo ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ese es un buen ese es un buen testimonio sólido ese 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 es un buen ese es un buen fundamento ese 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 es realmente un buen testimonio en mi opinión dijo ¿queréis todo vosotros? ahí está un hombro laico un hombre ciego parado en la calle después de encontrarse con Jesús ahora preguntando a los discípulos preguntando a los fariseos a los obispos a los jefes si ellos quieren ser sus discípulos ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? ellos dijeron no tú eres su discípulo nosotros discípulos de Moisés somos mirando muy al pasado a través de la historia como ustedes saben nosotros discípulos de Moisés somos este hombre nosotros no sabemos nada acerca de él no sabemos de donde sea bueno no tenemos ningún registro de que él haya pasado por alguna de nuestras escuelas él nunca vino a preguntarnos a nosotros acerca de estas cosas ven nosotros no sabemos nada acerca de esto oigan ustedes laicos comprenden que ese hombre no está de un lado ese hombre es un adivino o algo así él es Benzebú a ustedes los están embrujando bueno él no tiene ninguna autoridad todavía no se le hemos otorgado ven nosotros ni siquiera sabemos de donde sea este hombre ese hombre parado ahí que podía ver él dijo pues esto es lo maravilloso ven esos fariseos estaban casi por sujetar al pueblo atemorizándolo ven pero él ya se había puesto a lado de Jesús ven así que él dijo esto es lo maravilloso permítame decirlo en otras palabras algunas de las palabras que él pudiera haber dicho miren ustedes hombres de por aquí han estado parando toda la parte religiosa de esto por cientos de años y ustedes hablan de un mesías que viene y que algo va a acontecer justo en las sombras del tiempo cuando el libertador venga a vernos y ustedes nos dicen de todo lo que él va a hacer cuando él venga y aquí ustedes los líderes espirituales los sumos sacerdotes y sacerdotes de esta comunidad están parados aquí juntos delante de esta gente tratando de desacreditar su nombre tratando de decir algo malvado contra él y el hombre vino y abrió mis ojos ciegos yo nací ciego aquí están mi padre y mi madre dando testimonio de que nací ciego he estado sentado aquí mismo entre ustedes por todos estos años nací ciego y eso nunca ha sucedido desde el principio y aquí un hombre puede venir y ejecutar un milagro que no ha sido hecho desde el principio y ustedes son los líderes espirituales y no sabéis nada al respecto dijo yo digo que esto es lo maravilloso él se puso al lado de Jesús ven a él le fue permitido estar ciego para que las obras de Dios pudieran ser manifestadas ven porque él se puso al lado del Señor Jesús él se puso a su lado miren él les dio una reprensión a ellos saben ustedes lo que ellos hicieron ellos dijeron ahora nosotros sabemos que no existe en pecado y nos trata de enseñar a nosotros y lo expulsaron de la iglesia lo echaron a golpes fuera lo echaron a empujones lo echaron fuera pero tan pronto como fue echado fuera se fijaron ustedes Jesús lo halló otra vez amén amén Jesús lo halló otra vez así que no se preocupen ustedes si ellos los echan fuera él los hallará a ustedes otra vez ven muy bien y él le dijo ¿crees tú en el Hijo de Dios? él dijo Señor ¿quién es él? él ni siquiera sabía eso pero la única cosa que él sabía era que habiendo sido ciego ahora él podía ver miren una cosa a hacer hermanos ellos pudieran llamar esto fanatismo y todo lo que quieran pero habiendo yo sido un pecador yo yo entrado en la gracia ahora algo me ha sucedido ven una cosa yo yo sé ahora por confiar en su palabra por creerle a él yo he sido echado fuera de toda organización bajo la faz del cielo ya no hay ninguna de ellas que me reciba ustedes saben eso algunos de los hombres de ellas me recibirán hombres buenos me aceptarán pero toda organización me rechaza eso es correcto pero él me ha hallado él me hallará en algún lugar o en otro eso es correcto viene de esa manera y así que todo está bien porque nosotros nos queremos poner al lado de Jesús y la única manera que ustedes se pueden poner al lado de Jesús es el ponerse al lado de lo que él dijo creyendo en su palabra así que pongámonos al lado de él el hombre ciego les dio un testimonio verdadero muy bien encontramos otra vez que ellos tratarán de poner tacha en su nombre seguiremos solo un poquitito más y yo tengo que omitir algunas cosas aquí así que una vez un fariseo yo prediqué sobre eso aquí hace tiempo y lo llamé lavando los pies de Jesús yo creo que todos ustedes me vieron predicar sobre eso aquí cuando un fariseo le pidió a Jesús que viniera a su casa un gran fariseo almidonado le pidió a él que viniera y ustedes saben que yo le di un poco de drama como es que el mensajero vino y lo encontró y él fue allá sin embargo él sabía que lo viaba y aún así él fue de todas maneras y cuando ellos lo tenían ahí no les lavaron sus pies y lo dejaron sentado ahí manoliente y todo lo demás de la fatiga del camino y allí él se sentó y una mujercita entró ellos pensaron oh que cosa el Señor es bueno con nosotros porque miren esto hace nuestra gran fiesta más interesante ellos lo habían traído ahí solo para burlarse de él ellos lo trajeron a él ahí solo para divertirse con él y ahora ellos pensaban que el Señor estaba obrando de acuerdo a los planes de ellos porque esa mujer prostituta de mala fama vino y estaba llorando y regando sus pies con sus lágrimas y enjugándonos con su cabello y el fariseo y todo el resto de los sacerdotes parados en la esquina dijeron hermano todo el Señor arregló todo exactamente para nosotros aquí podemos difamar su nombre ahora mismo él se llama a sí mismo un profeta y la gente piensa que eres un profeta y ellos le llaman el profeta de Galilea y él aún reclama ser el Mesías y nosotros sabemos que el Mesías era un profeta y aquí está el centavo allá atrás ven ustedes a dónde lo hemos traído miren allí qué cosa ahora sí lo tenemos atrapado ahí está él sentado allá atrás encorvado como un cachorrillo azotado o algo así allá atrás y alguna prostituta de su misma clase se le acerca y le lava sus pies de esa manera y miren él ni siquiera lo sabe si él fuera un profeta él conocería qué clase de mujer es esa ahora me lo brindemos por eso dijeron porque miren allí ven cualquier cosa para poner tacha en su nombre cualquier cosa para orinar la confianza del pueblo no sabiendo que ellos estaban poseídos del diablo para hacer eso ellos estaban hablando en armonía con el diablo tratando de desacreditar el nombre del hijo de Dios cómo es que hicieron ellos eso hermanos porque ellos nunca escudriñaron las escrituras Jesús dijo escudriñad las escrituras porque a vosotros aparece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí oh qué ministerio tenía él ven sí señor si yo no hago las horas de mi padre entonces no me creáis ven pero aquí este fariseo dijo ahora si lo tenemos atrapado oh miren aquí hay probablemente 1500 personas en esta fiesta ahora miren a él sentado allí ahí él se sienta con una prostituta y oh hermanos qué cosa tan horrible era considerada esa en ese día y ahí estaba él con una mujer de mala fama que se había metido sigilosamente así como él según parecía se había metido sigilosamente el criado que lava los pies lo dejó pasar sin atenderlo y todos los demás y estaba sentado allí y dijeron ahí está ella ahí lavando sus pies miren si él fuera profeta ustedes ven hermanos que ese hombre no es profeta si él fuera profeta entonces se conocería qué clase de mujer es la que le está lavando sus pies y Jesús solo se quedó quieto y lo observó nunca lo dio un pie hasta que ella había terminado si ustedes van a hacer algo para Jesús Jesús algunas veces se queda quieto y los observa mientras ustedes lo hacen él les permite proseguir hasta que ustedes hayan terminado luego viene la recompensa quizás ustedes corran toda la carrera de la vida trabajando para él pero no se preocupen hay una recompensa al fin si ustedes toman su camino a su lado y ustedes quizás no vean ni una sola persona que se hace nada por las que ustedes han orado solo sigan orando por ellas yo con frecuencia he dicho si yo oro por 500 esta noche y todos los 500 están muertos en la mañana mañana en la noche estaré predicando Señor Divina llorando por los enfermos ven eso no tiene nada que ver con ello ven él les permitirá pasar por derrotas y todo lo demás hasta que ustedes lleguen al fin del camino y terminan su obra como le permitió a esa mujer ella le quería hacer a él un servicio así que el solo extendió sus pies ahí y dejó dejó que ella se lo lavara oh si él hubiera dicho no hagas eso ella se hubiera levantado y huido pero la dejó hacer el servicio y después de que ella lo hizo terminó el servicio que ella iba a hacer entonces él alzó a la vista y miró a ese hipócrita parado ahí atrás que estaba tratando de oscurecer su nombre dijo Simón una cruza tengo que decirte no a ella sino a ti tú que estás parado allá atrás en tu corazón esa es la razón por la cual me trajiste aquí tú no tienes compañerismo conmigo no lo sabía yo pero tú me trajiste aquí y me sentaste aquí atrás para burlarte de mí dejaste tú no me diste agua para lavar mis pies tú no me diste nada para mitigarme yo estaba sentado aquí quemado y adolorido y tú no me diste aceite para mi cara te avergonzaste de darme el beso de bienvenida o de estrechar mi mano ve tú estabas avergonzado ante tus invitados estabas avergonzado de hacerlo esta mujer desde que entró no ha hecho nada más que frotar mis pies y regarlos con las mismísimas lágrimas de sus ojos enjugándolos con la toalla de su propio cabello entonces yo te demostraré si soy profeta o no amén me gusta eso ahora yo quiero hablar contigo por un momento tus muchos pecados te son todos perdonados mmm hicieron tacha ellos en su nombre ellos pensaban que habían puesto tacha ellos pensaban que lo habían detenido ellos pensaban que lo habían ridiculizado para que su vivimiento nunca se pudiera llevar a cabo en esa comunidad ellos pensaban que habían arruinado su influencia pero solo se necesitó una sola persona que lo amara para cambiar la situación por completo como saben ustedes que no son ustedes esa persona para su comunidad o para alguien que ustedes encontrarán pónganse al lado de él háganle a él un servicio hagan algo por él saben ustedes lo que quiero decir hermanos pónganse ustedes al lado de Jesús tómenlo a él háganlo a él su elección háganle un servicio para él sin importar si hay alguien más o si les será recompensado o alguna otra cosa eso no importa esperen hasta que la obra termine como les gustaría a ustedes que les dijera aunque ustedes hayan orado por los enfermos y ellos no hayan sanado aunque ustedes hayan orado para poder hablar en lenguas y no lo hayan logrado ustedes oraron para poder profetizar y no lo lograron pero sin embargo la única cosa que ustedes pueden hacer es contar la historia de Jesús en su iglesia o en su comunidad en su trabajo ustedes no pudieron hacer ni una sola cosa le guiaron a una sola persona esa mujer no dio a nadie a Cristo pero ella le hizo un servicio para él y que importa eso al fin del camino si él dirá y yo te digo que todos tus pecados aunque quizás ni una oración te fue contestada pero tú viniste en base de mi palabra viniste porque me creíste y tú me hiciste un servicio y yo te digo que los muchos pecados que tú has hecho todos te son perdonados eso sería suficiente para mí amén sí señor muy bien ellos quieren decir los diarios del milagro ya han pasado y lo demás déjenos que lo digan pero hagamos nosotros el servicio para el señor ellos le odiaban a él porque estaban celosos de él esa fue la única razón ellos estaban celosos ellos estaban tratando de destruir su influencia ante la gente y ya que lo están haciendo ahora si ellos solo pueden destruir la influencia del mensaje ante la gente entonces ellos tienen derrotada la cosa eso es correcto ¿por qué? ¿por qué lo trataron de hacer? porque él estaba en contra de todos sus credos y todas sus doctrinas de iglesia y todas las cosas en las que ellos creían y llamó a todas sus a todas sus fes y lo demás él estaba en contra de todo ello y ellos le odiaban a él porque él nunca se metió con ellos miren si le hubiera entrado y dicho oh Caifás hombre maravilloso de mi padre yo soy el mesías ven aquí Caifás ¿ves esa agua allí? ¿recuerdas tú que allá en Egipto Moisés el gran profeta la convirtió en en sangre? ¿recuerdas eso Caifás? oh jovencito estoy muy bien enterado de esa historia muy bien Caifás voy a convertir el agua ahora de agua a sangre para mostrarte que yo soy ese profeta de quien Moisés habló ahí está Caifás ¿qué piensas de eso? ¿qué piensas tú acerca de que Caifás sea un fariseo? ¿qué piensas tú acerca de los fariseos? oh yo pienso que son una raza de gente maravillosa oh todos ustedes guardan la tradición de los padres exactamente bien ¿sabes qué? tú quizás seas el mesías no él no hubiera sido el mesías esa hubiera sido la mismísima señal de que él no era el mesías cuando ustedes vean a alguien venir y decir ven aquí y te mostraré lo que yo haré y ven acá y yo haré esto y haré eso ustedes recuerden ahora mismo que hay algo sospechoso acerca de ello para empezar Jesús dijo yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra primero él sí él estaba en contra de ellos él llegara en contra de ellos él condenaba la celebración de ellos del día de reposo él condenaba la manera que ellos se vestían él condenaba la manera de sus vidas todas sus traiciones todos sus lavamientos de ollas y lavamientos de calderos y lavamientos de manos y todo lo demás él condenó todo eso de sus vestiduras él dijo ustedes usan vestiduras bordadas y desean las primeras sillas y hacen largas oraciones y devoran las casas de las vidas dijo usted recibe el mayor condenación bueno recuerde que soy el doctor fulano no importa quien sea usted oh que cosa él realmente los amonestó ellos no porque ellos no creyeron en él él era la palabra ven él estaba tratando de deshacer ese grupo de legalistas y si él estuviera aquí en la tierra hoy en día él trataría de hacer la misma cosa alguna gente dice bueno mire espera un momento nosotros guardamos el día de reposo cada nosotros hacemos esto y como usted sabe guardamos todo esto y guardamos eso y cada bueno cada viernes santo bueno cuando viene el tiempo de ayuno 40 días antes de la Pascua de la Resurrección nosotros siempre observamos la Cuaresma yo dejo de fumar por 40 días yo dejo de beber por 40 días antes durante el tiempo de la Cuaresma o tradición de los padres legalistas si usted amara a Dios para empezar usted usted lo fumara si usted amara a Dios usted lo escribí en la parte detrás de mi pequeña Biblia la primera vez que tuve lo escribí no le hagas preguntas necias propónganse esto en su mente si ustedes aman al Señor con todo su corazón y usted no fumará ni beberá ni mejor dicho no fumará ni masticará el tabaco ni beberá ninguna bebida alcohólica y eso todavía es válido para hoy en día yo no lo hago no porque yo pienso que él me condena por hacerlo yo no lo hago porque es una cosa sucia y no conviene a un ministro eso es correcto yo no diría muchas veces yo he ido a casas y hay mujeres paradas allá afuera y yo voy a la casa y toco a la puerta y una hermana viene a la puerta y dice pase hermano Brano si su esposo no está ahí yo yo a menos que fuera un caso de enfermedad y alguien esté conmigo yo no entro y luego ellas me llaman a un hospital o a un cuarto del hotel dicen hermano Brano venga para acá soy la hermana fulana de tal y tal lugar estoy aquí en el hotel yo 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 traje a mi mi madre ella está enferma yo llevo a mi esposa si no la llevo llevo a algún otro hermano ven yo yo no yo no pienso yo pienso que estaría bien que yo entrara ahí pero que si alguien me ve entrar ahí ven que si alguien me ve hacerlo ven entonces cuando menos piensan ellos dirían él entró allí donde estaba esa mujer él anda detrás de las mujeres eso ven eso sería una cosa que yo no debería hacer ven y ustedes nunca deberían hacer alguna cosa así porque ustedes ponen un tropiezo en el camino de alguien más ven yo no creo que yo haría alguna cosa mal ahí no sería yo no no es que yo no confiaría en Dios para entrar ahí no importa que fuera la cosa yo confiaría en Dios pero todavía ven ustedes en en yo amo al Señor lo suficiente como para no hacerlo ven es un amor que uno tiene uno uno no lo está haciendo porque es un deber hacerlo uno lo hace porque uno ama al Señor uno no lo tiene que hacer pero lo hace de todas maneras Pablo dijo todo me es lícito pero no todo conviene ven Pablo podía hacer muchas cosas que quizás él sabía que el Señor le entendía y le confiaba pero no le era conveniente hacerlas así que así es con estos legalistas tratando de decir 40 días antes de la Pascua nosotros siempre empezamos a ayunar y ellos comen tanto como siempre comen quizás ellos dicen bueno no me gustan los frijoles así que dejaré los frijoles para la cuaresma no se oye decir eso no me gusta el cerdo así que dejaré el cerdo como ustedes saben voy a dejar de beber durante la cuaresma una mujer me dijo dijo ¿sabe usted lo que voy a dejar durante la cuaresma este año hermano brano? yo dije no ¿qué? dijo los dulces dijo nunca me han gustado mucho de todas maneras ven ahí lo tienen ustedes miren ellos le llaman a eso ayunar ven legalismo ellos dicen bueno yo tengo como tú sabes yo 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 titubeé en ir a la iglesia por mucho tiempo porque déjame decirte yo asistí a la escuela dominical durante todo un año porque mi maestro decía que sí que daría una biblia al que no faltara ni un día mire hermano que manera de ir yo preferiría sencillamente ir y comprarme una biblia ven si usted no va a la iglesia porque aman al señor más les valdría alejarse eso es todo ven porque ustedes van ahí porque ustedes aman a Dios pienso en este himno que cantamos bendita sea la unión que enlaza nuestro corazón en comunión los unos con los otros igual a lo celestial al irnos de ese calor se siente profundo el dolor pero siempre unidas están nuestras almas deseando vernos otra vez ven eso es al irnos de ese calor se siente profundo el dolor he visto el tiempo hermanos permítanme no condenarnos sino solo despertarnos a algo he visto el tiempo en esta iglesia que cuando las personas tenían que esperar hasta el miércoles en la noche para verse unos a otros ellos lloraban debido a eso eso es correcto he visto ministros entrar aquí y decir ¿cómo haces eso? bueno esas personas son de un solo corazón ¿ven? ellos se encuentran en la puerta y dicen esas hermanas se encuentran una a la otra allá atrás y se abrazan una a la otra y diciendo hermana mire esté segura de orar por mí querida la veré otra vez el miércoles en la noche usted orará ¿no orará? usted orará por mí yo estaré orando por usted y haciéndola así y con lágrimas en sus ojos ver a los hermanos estrechar las manos de unos y otros y casi no se podían separar unos de otros de esa manera ese es verdadero compañerismo cristiano ¿ven? ven solo esperando orando los unos por los otros sí señor de esa manera deberíamos ser muy bien mire esos hombres que hicieron esas declaraciones ellos no eran hombres malos no eran sus intenciones ser malvados ellos pensaban que estaban haciendo un servicio para Dios esos fariseos y los demás ellos no eran contrabandistas de licores y borrachos ellos eran hombres religiosos ellos no eran malos ellos sencillamente ellos sencillamente no aceptaron la palabra de la verdad ellos no aceptaron al espíritu ¿por qué? ellos se ferrearon a sus credos y a la tradición de sus líderes ¿ven? eso demostró que ellos amaban a sus líderes ahí está el importante caifás el sumo sacerdote ahí está el resto de aquellos importantes sacerdotes y esos hombres siguen miren ustedes tomen por ejemplo a un católico ellos no criticándolos a ellos es la misma cosa con los protestantes ustedes tomen por ejemplo a un católico el amo a su sacerdote y yo le digo acerca de la palabra del Señor y él ve las obras de Dios él dirá pero mi iglesia no cree eso y uno sigue hablando y pellizcando y luego dice una mujer me dijo el otro día dijo es un pecado para mí escucharlo a usted ¿ve? ella no quería ser mala ella solo estimaba tanto a su iglesia y a su sacerdote que si ella escuchaba alguna otra cosa ella era leal a ese sacerdote los testigos de Jehová son leales a lo que ellos creen los bautistas son leales a lo que ellos creen los presbiterianos son leales a lo que ellos creen y son muy leales a sus pastores ¿no podemos nosotros ser así de leales a la palabra? ¿ven? miren si esos les quiero preguntar algo usted dice bueno hermano Brana ¿cómo sabe usted que ellos no lo son? miren si esos fariseos y saduceos y líderes de aquel día se hubieran apartado de sus credos y sus dogmas y hubieran escuchado lo que la palabra decía y lo que Jesús les estaba diciendo exactamente lo que el Mesías debía hacer ellos se hubieran aferrado a él ¿ven? pero ellos pensaban también de sus líderes que ellos no eran hombres malos que ellos no robaban no mentían no maldecían ninguna cosa así ellos no hacían eso ellos no cometían adulterio bueno seguro que no bueno ellos presenciaban el apedramiento de uno que había hecho tal cosa y ellos no ellos no hacían eso ellos eran hombres buenos pero la única cosa era que ellos no eran hombres espirituales moralmente ellos estaban bien pero eso no es lo que cuenta ¿y qué les dijo Jesús aún a esa gente fiel él dijo vosotros sois de vuestro padre el diablo ¿ven? es la palabra la que cuenta miren me apresuraré tan rápido como sea posible miren ellos no estaban llenos del espíritu pero ellos eran fieles y se aferraron al credo moderno de sus líderes ¿ven? muy bien el ministerio de él estaba mostrando el error en la doctrina de ellos ese era el problema ahora miren miren solo recibanlo miren solo hermanos yo 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 les voy a pedir que me perdonen ahorita por tardarme tanto yo quizás ustedes no querrán que regresen más para llevar a cabo otra reunión pero miren escuchen esto ven quiero que estén seguros que entiendan esto miren ellos tenían sus credos y tenían grandes iglesias y eran gente grande y hombres grandes hombres santos hombres buenos hombres amables hombres finos hombres honorables hombres de honor educados inteligentes religiosos ¿es correcto eso? y todos nosotros sabemos eso eran tan buenos como cualquiera que ustedes pudieran encontrar en cualquier parte ¿ven? pero cuando Jesús llegó su ministerio mostró el error en la doctrina de ellos porque Dios está aprobando por medio del ministerio de Jesucristo que él estaba con él ¿no citó Pedro la misma cosa? él dijo varones israelitas esto o sea notorio y oíd mis palabras él dijo Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros ¿ven? ven si ellos como dijo ese hombre ciego ¿no es esto lo maravilloso? ustedes son los líderes espirituales de la nación y aquí viene un hombre y abre mis ojos por el poder de Dios y sin embargo usted no sabe nada acerca de él él dijo esto es lo maravilloso hay verdad en lo que él dijo ¿no es así? seguro que hay verdad muy bien él un hombre que podía hacer eso y sin embargo ellos no sabían de dónde venía él miren eso era lo maravilloso ahora miren el día de hoy hermanos ven tenemos un nosotros sabemos que tenemos un movimiento de Dios sabemos que él está haciendo milagros él está sanando a los enfermos él aún está resucitando a los muertos él está echando fuera demonios él habla en lenguas e interpreta lenguas él trae profecías se cumplen él nos muestra sueños interpretaciones perfectas estrictamente entonces ¿no es una cosa extraña que grandes líderes dirían que nosotros somos un montón de gente loca cuando ellos son los líderes de la nación o líderes de las iglesias eso es lo maravilloso ¿qué es? estoy haciendo el espíritu y el poder y la palabra de Dios en estos últimos días han mostrado el error en sus dogmas y credos eso es toda la verdad del asunto por los cuales tienen cegados a los hombres así que mis hermanos jóvenes todos ustedes que están saliendo aquí en estas iglesias aférrense a la palabra de Dios no se muevan de allí si ustedes no pueden hacer que ella se cumpla no se paren en el camino de alguien más quédense ahí golpeando a la puerta apuntando directamente a ello eso es correcto quédense ahí mismo no empiecen con fanatismo porque eso les mostrará el error en ustedes pero si ustedes permanecen verdaderos y santos y de acuerdo con esa palabra Dios los bendicará a ustedes eso es correcto su ministerio estaba mostrando el error en las doctrinas y dogmas de ellos así que ellos tomaron cada oportunidad que pudieron hallar para deshacerse de él todo lo que ellos pudieron hallar para deshacerse de él lo hallaron trataban de decir bueno ahora miren esto miren esto fulano de tal este individuo ahí estaba él sentado un día en la casa de Simón el leproso ninguna palabra se dice de que él lo sanó él era un leproso nada se dice de que él lo sanó eso es correcto él pasó por el estanque de Betesda y ahí estaban como dos mil personas cojos ciegos lisiados paralíticos y él se dirigió hacia un solo hombre y lo sanó y se fue dijeron bueno miren si él fuera el mesías él hubiera sanado a todos ellos si él estuviera lleno de compasión como todos ustedes dicen que está él hubiera tenido misericordia de todos ellos todo lo que ellos podían hallar para atribuirle una marca negra a él ellos se lo atribuían todo lo que pudieron hallar se lo atribuían a él muy bien ellos tomaron cada oportunidad que pudieron para deshacerse de él cuestionaban su nacimiento su nacimiento era puesto en duda ellos pusieron eso ante el pueblo ellos no podían comprender como él había nacido de un nacimiento virginal y José su padre se suponía que lo era era un carpintero y él nació antes de que José y María estuvieran casados ellos pusieron eso ante el pueblo si señor ven que estoy diciendo ahora ellos lo estaban marcando con una marca negra ven mírenlo de donde provino miren a su madre no más que una prostituta de la calle que tuvo este niño y después de que el niño nació ella ya estaba embarazada el niño iba a nacer entonces José se casó para ocultarlo y luego vino con una clase de bueno es la obra del diablo no pueden ver eso es esa clase de nacimiento ellos presentaron eso ante el pueblo sin leer la biblia en Isaías 9.6 la virgen concedida ven era eso ellos se apartaron de la palabra eso era ellos atribuían marcas negras a su autoridad caballeros no saben ustedes que nosotros somos discípulos de Moisés no saben que somos siervos de Cristo no saben que escudeñamos las escrituras diariamente y no hallamos ni una sola cosa ellos decían que el Mesías vendría a su templo no hay ni una palabra que dice que él vino a un templo ¿dónde está él? ¿de qué escuela provino? pregúntale a cualquiera de los hermanos tanto metodistas como bautistas y presbiterianos como ustedes saben los fariseos saluceos y los demás ¿qué tarjeta de compañerismo lleva él? ¿dónde está su autoridad? aún para predicar él no ha sido ordenado él ni siquiera tiene el derecho de predicar él dijo mi ordenación viene de Dios mis obras me indican lo que yo soy eso es correcto yo no tengo que tener sus documentos ¿ven lo que quiero decir? ellos le atribuyeron eso su doctrina bueno ellos le llamaron Belzebú su doctrina ellos no la podían entender bueno él no está de acuerdo con todas las tradiciones de los padres él aún no está de acuerdo con los fariseos él no está de acuerdo con los sabuseos él no está de acuerdo con todo ese grupo de ellos miren ¿de dónde tiene él su doctrina? de la Biblia por supuesto bueno dicen ustedes bueno ¿cómo sé que eso está correcto? Dios lo respaldó eso es lo que dijo el hombre ciego es una cosa extraña si es que ustedes están tan correctos y él está tan errado sin embargo él pudo tomar el poder de Dios y abrirme su ojo y ustedes todavía ni siquiera han visto que haya sido hecho eso esa es una cosa extraña oh hermanos me gusta ponerme a su lado ¿ustedes no? seguro ustedes dicen que son discípulos de Moisés y que ustedes están tan correctos y él está tan errado entonces déjenme verlos hacer las cosas que él está haciendo amén ahí es donde su doctrina ellos lo censuraron a él todas sus afirmaciones ellos dicen él no tiene están erradas sus afirmaciones de ser un mesías ¿cómo pudiera ser un mesías? ¿y no venir a la iglesia? ¿cómo pudiera él ser un mesías? y aquí estamos nosotros la crema de Israel pero la crema se había agregado ¿ven? oh sí señor tenía moscas en ella así que ellos ellos tuvieron que descremar eso así que él dijo aquí estamos nosotros la iglesia la elegida somos hemos guardado la tradición hemos guardado las leyes de Moisés hemos hecho todas estas cosas y así de esta manera y aquí viene este hombre y censura nuestras afirmaciones y además de eso nuestro santo sacerdote nuestro santo padre quien hizo esto y quien hizo eso y toda esa otra clase de cosas y todos estos grandes hombres le dice que son del diablo luego dice que él es el hijo de Dios oh hermanos ven ellos trataron de oscurecer el nombre de Jesús y a Jesús para presentar eso ante el pueblo mucho más se podría decir ahí pero se tomaría mucho tiempo pero que la palabra y las obras lo vindicaron a él amén oh para los verdaderos creyentes los predestinados que estaban predestinados para verlo a él y conocer su ministerio ahí estaba él no importaba si él nunca abría su boca para decir alguna cosa ellos sabían que él lo era aleluya esa prostituta se encaminó hacia el pozo ese día para conseguir un cántaro de agua y un hombre de mediana edad sentado ahí dijo dame de beber ella dijo bueno no es costumbre que usted a los judíos le pidan a una mujer de Samaria tal cosa él dijo pero si tú supieras con quien estás hablando mira ella pensó aquí está un judío sabiendo todo ella se volvió y dijo veo que eres judío y si eres judío por supuesto eres religioso y ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén pero nuestro padre Jacob le vio de este pozo y abrevó aquí su ganado y el pozo es hondo y tú no tienes algo que sacarla y nosotros adoramos en esta montaña él dijo detente un minuto ve llama a tu marido y ven acá ella dijo ni siquiera tengo marido él dijo verdad has dicho dijo tú tienes cinco has tenido cinco y con el que está viviendo ahora no es tu marido esa prostituta predestinaba la puedo ver bajar ese cántaro y ella dijo señor me parece que tú eres profeta ven ven esa simiente yacía ahí la única cosa que necesitaba era agua y el agua había caído en ella cuando cayó sobre esos fariseos ellos dijeron es Belzebú no podía producir nada no había ahí nada más que hierbas de donde brotar pero cuando esa simiente predestinaba tocó con esa agua de vida ella dijo señor tú debes ser un profeta yo sé que cuando el Mesías venga él nos declarará estas cosas él dijo yo soy el que habla contigo ella dejó ese cántaro del agua y entró corriendo a la ciudad ella tenía algo que decir ella dijo venid veda un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no es este el mismísimo Mesías ven ella se puso al lado de Jesús eso es correcto fue cosa extraña no fue así todos los fariseos y seduceos no le conocieron y esta prostituta le conoció ven porque esos que le creyeron y le amaron y vieron sus señales ellos sabían que esa era la señal del Mesías no se podía evitar ellos lo sabían cuando Natanael llegó allí quizás ante Felipe él dijo mira yo no sé acerca de esto Felipe he visto muchas cosas levantarse en estos últimos días yo sé que hay muchas cosas que están sucediendo pero él llegó allí ante él él dijo iré a escucharle y a ver qué es lo que tiene que decir llegó allí y Jesús dijo he aquí una israelita en quien no hay engaño él dijo Rabí ¿de dónde me conoces? él dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi ¿qué sucedió? el agua tocó a esa simiente predestinada cuando la tocó él dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel ¿qué fue eso? la simiente y así ahí lista Dios la sembró allá en el pasado antes de la fundación del mundo para que produjera luz justamente en esa sazón aleluya hermano esa es mi posición ahí en eso mismo eso es lo que yo creo ahí en eso mismo yo lo predico y cae aquí y allá y ellos van en esta dirección y en esa dirección no importa eso en algún lugar va a tocar una simiente y cuando la toque enseguida producirá vida así con toda seguridad sí señor como ese hombre ciego dijo esto ha sido hecho para que las obras de Dios se manifiesten ¿ven? él sabía lo que iba a suceder seguro que lo sabía muy bien miren los predestinados cuando ellos vieron sus señales escriturales supieron que la palabra vindicaba las obras o mejor dicho que las obras vindicaban la palabra de que la palabra estaba correcta ellos estaban predestinados para verlo y ellos estaban justo en posición para verlo y lo lograron entonces ellos dijeron después de que ellos vieron que no pudieron lograr nada porque el pueblo que está predestinado para vida eterna ellos la iban a encontrar y eso es todo todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y al que a mí viene le daré vida eterna y lo resucitaré en el día postrero ninguno de ellos se perderá amén en eso estoy aferrado ¿ven? no con obras ni con hechos ni con poder ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Dios no lo que yo haya hecho y lo que soy ni lo que seré sino lo que Él es y yo estoy dentro de Él y lo que Él es yo soy parte de Él amén yo soy salvo porque soy parte de Él y Él es Él es Dios y yo soy parte de Él al ser su Hijo eso es correcto así que no es lo que yo haya hecho ni lo que haré sino que es lo que Él ha hecho Él es Dios